Bueno pues, entonces seguimos aquí, vamos a ver, ahora creo que si toca, alguien va a pasar a decir o lo vamos con un punto artístico de una vez. Símbolos patrio. Vaya pues. ¿Comienzo yo con el mío? Bueno pues, vamos a leer lo que es un símbolo patrio. Aquí tenemos el escudo nacional de El Salvador, lo que representa. Fue creado por el decreto legislativo del 17 de mayo de 1992, siendo presidente de la república el doctor Manuel Enrique Araujo. Fue diseñado por el calígrafo salvadoreño Rafael Barraza Rodríguez. Ahí está un símbolo patrio, vamos a seguir con Franklin. Ave Nacional, el Torogos. Ave Nacional fue declarada como tal por un acuerdo legislativo que se aprobó el día 21 de octubre de 1999. El Torogos es un ave que no se puede adaptar al cautiverio, es decir, no se puede tener en casa o encerrada. Esta ave es símbolo de unidad familiar. Bueno pues, ahí escucharon las palabras de Chilo, Franklin. Seguimos con Raquel. Vamos a escuchar qué símbolo nos trae ahí de lo que es el país. La flor de Isote fue reconocida oficialmente logística el 21 de diciembre de 1995. Es una planta que florece entre abril y mayo. Tiene varios tallos y hojas alargadas, originaria de la religión de Mozo. Mozo América, perdón. La flor de Isote pertenece a la familia de las liaceos y a la... Y a la orden de las liaceos y a la orden de las liaceos. Que comprendan muchos géneros o especies. Bueno, pues gracias Raquel. Vamos a seguir aquí con otro símbolo patrio. El árbol nacional de El Salvador. De acuerdo al decreto legislativo número 44 del 1 de septiembre de 1939, designaron como árboles nacionales el maquiligua, maquiligua, maquiligua como siendo el último que logró mayor arranco. Así que ahí está otro. Vamos a seguir aquí con Mari. Pase adelante, por favor. Seguimos con la bandera nacional de El Salvador. Fue adoptada el 17 de mayo de 1912 por el presidente de la República, doctor Manuel Enrique Araujo. Es la misma bandera de la Federación Centroamericana. Decreta por la Asamblea Nacional a 21 de agosto de 1823. Sus colores fueron escogidos por Manuel José Arce, cuando los nombraron jefe de los milicianos salvadoreños. Bueno, gracias Mari. Aquí le toca ahorita el otro. Ya no, ya no hay, se acabaron. Entonces, pues, vamos a continuar, creo, con un punto artístico, va. Ahorita el sombrero azul. Démosle, pues, vamos a ver ahí. El pueblo salvadoreño tiene el cielo por su orden. El salvadoreño tiene el cielo por su orden. Un saludo. ¿Veis? ¿Veis más? Un saludo. 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 La marcha es lenta, pero sigue siendo marcha. Tal vez que empujo el sol, se acerca la madurada. La marcha es lenta, la lectura es como una muchacha. La marcha es lenta, la lectura es como una muchacha. La marcha es lenta, la lectura es como una muchacha. La marcha es lenta, la lectura es como una muchacha. La marcha es lenta, la lectura es como una muchacha. La marcha es lenta, la lectura es como una muchacha. La marcha es lenta, la lectura es como una muchacha. La marcha es como una muchacha. La marcha es lenta, la lectura es como una muchacha. La marcha es lenta, la lectura es como una muchacha. La marcha es lenta, la lectura es lenta, la lectura es como una muchacha. La marcha es lenta, la lectura es lenta, la lectura es lenta, la lectura es lenta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!